hola a todos hoy elaboramos un poderoso elicid que aumenta la inmunidad que es una opción para la salud en general pelamos el ajo todos sabemos lo saludable que es el ajo y además de fortalecer la inmunidad mantiene la presión arterial normal mejora la función cardíaca reduce el colesterol previene la coagulación de la sangre y se ha demostrado que es anticancerígeno debido a los días fríos y todos estos virus que llegan el ajo es excelente para tratar los virus de resfriado y otros virus ya que el ajo es un poderoso antibacteriano antiviral y es el mejor antibiótico natural que puede existir vamos a necesitar 10 dientes de ajos también vamos a necesitar una raíz de jengibre la pelamos no olvide suscribirse a nuestro canal de salud remedios con ar y dale un me gusta al vídeo el jengibre tienes propiedades curativas poderosas que tienen un efecto antiinflamatorio es antiviral y antibacteriano se pone el jengibre y el ajo lo vamos a picar en pequeño trozo y lo vamos a unir y vamos a llevarlo al vaso de la licuadora recuerde si no tiene el licuadora puede usar un guayo para guayar el jengibre que viene siendo lo mismo ahora vamos a necesitar un frasco de vidrio y vamos a poner la mezcla en el frasco de vidrio el tercer ingrediente es la miel de abeja pura ahora lo que debemos de hacer es cubrir el jengibre y el ajo por completo ahora debemos mezclar bien hasta unir la miel con el jengibre y el ajo la miel natural está llena de enzimas siempre se ha usado para tratar enfermedades bacterianas y virales hace de este un potente remedio que usted nunca ha elaborado y verá como todo esta bacteria y virus y como usted va a estar al cien por ciento saludables ya que su defensa su inmunidad va a subir notablemente a los por lo menos a los dos días que usted piense a usar este remedio el siguiente paso que usted debe de hacer es ahora tapar el frasco y lo va a llevar al refrigerador o a la nevera no al freezer no lo puede frisar lo va a dejar durante tres días y va a empezar a tomar este remedio en ayunas y simplemente va a tomar una cucharada no exceda de una cucharada ya que este es un potente remedios recuerde si quiere hacer más de este remedio que la cantidad sea mayor simplemente doble los ingredientes no olvide compartir este vídeo de un me gusta al vídeo y si no está suscrito a nuestro canal de salud remedios con ar y suscríbase no pierda la oportunidad de recibir un remedio nuevo cada día si le gustó este remedio escríbame la palabra el decir le digo como siempre que el señor me lo bendiga por mañana y siempre mucha salud para todos ustedes mi gente adiós hasta el próximo vídeo